En Usulután nace una nueva visión dentro de los servicios de centros de eventos y convenciones. Se trata de Quinta Munguía, un lugar que embriaga con su encanto colonial. Bueno, en este lugar nosotros esperamos abrir un buen servicio de comidas con sabores muy auténticos y donde la familia usuluteca pueda tener un lugar donde venir a refrescarse un momento, a disfrutar un poco del pequeño bosque, hay un pequeño bosque, digamos, que se ve y aprecia la naturaleza y ofrecer también para que los usulutecos puedan venir a degustar de un buen sabor de comida, donde tendremos también postres, cafés, gourmet y otras opciones que podemos ofrecer dentro de estas instalaciones que próximamente pues abriremos al público con este tipo de atenciones, con buenas atenciones para atender a nuestros clientes. Con sobrios toques coloniales, grandes espacios abiertos y jardines, la Quinta Munguía se encuentra dentro de un proceso de restauración. En dicho lugar ya se ofrecen algunos servicios. Bueno, la inquietud, digamos, yo he tenido tal vez sueños grandes, que a veces los sueños grandes uno no los puede realizar, es Dios quien lo realiza, estar en este lugar también, tal vez alguna vez soñé tener un lugar donde atender yo mis servicios y la inquietud pues la he tenido desde hace mucho tiempo. Hoy pues he visto que se me ha dado la oportunidad, Dios también, ocupándose de gentes también bondadosas que me han echado la mano para yo poder dar apertura a un lugar de estos. Como les digo, y de antemano, nada se puede hacer si no es Dios quien ayuda al hombre. Disfrutar de un postre, tomarse un café, disfrutar de un exquisito almuerzo es posible en dicho lugar. Salón, habrá un salón para conferencias, para capacitaciones, donde este salón tendrá una capacidad para unas 80 personas, es con aire acondicionado, y luego tenemos zonas verdes, donde también pues la gente pueda montar sus mesas, hacer sus fiestas. Entonces, está un lugar, digamos, que se llamará Los Portales, que son unos portales muy elegantes, que se lucen muy bien de noche, y esto es una zona. Estará también como reservado el salón de conferencias, para eventos pequeños también los podemos atender ahí. A un mismo tiempo podemos atender aquí quizás unos tres eventos, en las distintas zonas que tenemos para atenderlo. Ustedes como Quinta Munguía, aparte de ofrecer el local, ¿O estarían ofreciendo también los servicios de alimentación, para, digamos, los eventos que acá se monten? Sí, sí, estamos vendiendo los paquetes completos, con alimentación. La gente que necesite solo el local, también se le puede vender el local, a precios al alcance de todos. También la alimentación será comida buena, muy auténtica, y con un precio justo. Digamos, nosotros vamos a abrir, esperamos abrir, si es posible a partir de octubre, todos los días, almuerzo buffet, y en la tarde, pues, una comida a la carta, y a un precio módico. Yo sé de que la gente vendrá a comer muy delicioso, y pues, barato. Quinta Munguía, además, será sede para la Expo Ocasiones, el día sábado 26 de septiembre, por lo que ofrecerá un buffet gourmet, en dicho evento, a un precio módico. Ese día, vamos a abrir, lo que es un almuerzo buffet, postres, un café gourmet, para todos nuestros clientes, que vengan a apreciar el desfile de modas, y a un precio módico. El buffet estará abierto a un precio de 5 dólares, el buffet, y, pues, los cafés y los postres, pues, tendrán otro costo, pero tendríamos, va a haber variedad de comidas, ensaladas, de las cuales, pues, van a poder comer de todo lo que hay en el buffet. Una ensalada abundante, una carne muy buena, y, este, un buen arroz, con 5 dólares, y un buen sabor, pienso yo que, vale la pena venirse un momento, aquí a la Quinta Munguía, que banquete regalo de Dios, estará ofreciendo ese día a un delicioso buffet, para todas las personas que vengan a este festival. Disfrutar de los amplios jardines de la Quinta Munguía es posible, al igual que realizar su evento especial. Disfrute la primera muestra de buffet este sábado 26 de septiembre. Atrévase a una experiencia diferente. Gracias. 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 Gracias.